A decir de un poeta, dejó el soldado el arma y tomó la flor. La vida, diría yo, lo más importante en este país. En Sabana Nueva, municipio Llara, 12 personas peligraban en medio de un mar de aguas, entre ellas, ocho niños. Las manos expertas de los pilotos las llevaron al lugar seguro. Luego, el alma bondadosa de la revolución condujo la nave hasta otro punto de la zona, donde 11 seres esperaban ser rescatados. El día de ayer se visitó el 100% de la familia. Algunas se negaron por situaciones y hoy, desafortunadamente, tuvimos que entrar a rescatar a la familia. ¿Por qué no habían salido antes? Bueno, ya tú sabes, capricho de uno. Pero fueron a salvarnos temprano y no quisieron salir y mira, tuvimos que salir ahora. Como colofón, fueron trasladados desde Campechuela hacia Manzanillo nueve pacientes nefróticos necesitados del tratamiento de hemodiálisis. Una jornada por la vida, donde se manifiesta cuánto hace el gobierno cubano por la población y cuánto ha de concientizarse la población respecto a la percepción del riesgo. En Gran Mal, Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!